Arrancamos la semana con muy buenas noticias. Pensionados del Bienestar, adultos mayores ya dieron a conocer la fecha del inicio de los depósitos en tarjeta del Bienestar. Vamos a escuchar, atentos, el mensaje de Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar. La pensión de adulto mayor la vamos a iniciar a pagar el siguiente bimestre, lo que corresponde a noviembre y diciembre. A partir del día 4 de noviembre ya les estaremos compartiendo el calendario. Recuerden que la dispersión de los programas se hace a través del Banco del Bienestar, con su tarjeta que ya tienen los adultos mayores, las personas con discapacidad, el programa de Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida. De tal manera que se hace esta dispersión por letra. Como ustedes saben, estamos llegando casi a 13.7 millones de beneficiarios en el caso de los programas que se dispersan de esta manera bimestralmente. Y se hace por letra el apellido, de tal manera que días previos estaremos publicando el calendario. Pero para que los adultos mayores, las personas con discapacidad ya estén atentos a esta información. Así es amigos, dentro de 8 días comienza la dispersión, el depósito, de acuerdo a la primera letra de tu apellido. En este caso será iniciando con la letra A. Algo muy probable que suceda es que se adelanten los pagos. Es decir, que el día viernes o sábado, en esta semana, pueden llegar a caer algunos depósitos, algunos pagos de las pensiones. ¿Por qué lo decimos? Porque normalmente eso sucede. Un día antes de la fecha oficial comienza a llegar el pago. Eso ha venido sucediendo constantemente en estos últimos meses. Entonces, si ya la fecha oficial de depósito y de arranque es el 4 de noviembre, dentro de 8 días, es muy probable que los pagos inicien desde este mismo fin de semana. Puede ser viernes primero o sábado 2 de noviembre. Atentos amigos, de todas formas ya Ariadna nos dijo que el 4 arranca y que el calendario se estará publicando en estos próximos días. Muy buena noticia, por favor déjanos saber qué te parece esta información. Está circulando un calendario por internet y es probable que estas sean las fechas de depósito. Pero ojo, tenemos que esperar a la publicación oficial de la Secretaría del Bienestar, ya que puede haber algún cambio. Solo tomen como referencia estas fechas que están viendo en pantalla y esperemos que en esta semana se dé a conocer el calendario oficial para que ya sepas el día exacto de tu depósito. Por favor, déjanos tus dudas, tus comentarios, qué te parece esta información. Si no te has suscrito, hazlo en este preciso momento, ya que nosotros te compartiremos el calendario por letra cuando se publique de manera oficial. Recuerda que aquí te mantendremos bien informado. Por ahora sería todo, déjanos tus dudas, tus comentarios, tu opinión nos interesa mucho aquí debajo del video. Ahora sí me despido, nos vemos, hasta pronto, adiós.